Dios le bendiga. En este video tutorial estaremos hablando de los elementos que forman la interfaz del módulo revelar. Vamos a comenzar por el panel ajuste preestablecido que prácticamente son configuraciones previas que tiene guardada el programa y con un simple clic pues yo puedo aplicarle esos ajustes preestablecidos valga la redundancia. Más adelante estaremos viendo como nosotros podemos crear nuestros propios ajustes para usarlo en situaciones determinadas. El otro panel se llama el panel instantánea y me permite digamos guardar un estado actual de una fotografía. Por ejemplo yo quiero guardar como se ve esa foto ahora mismo. Pues le doy un clic aquí al icono de más y le pongo por ejemplo grupo 2. Ok, le doy a crear. Y ahora si yo digamos comienzo a hacerle una que otra modificación. Pues si yo quiero volver a como estaba antes. Pues en instantánea simplemente le doy donde dice grupo 2. O el grupo 1 que ya yo lo había creado anteriormente. Y pues la foto vuelve a su estado anterior. Bien, seguimos con el panel historia que prácticamente me presenta todos los procesos que yo he realizado durante el uso de Lightroom. Podemos verlos acá y con un simple clic pues se va a ese proceso en la historia. Bien, colecciones ya lo hemos visto en el módulo biblioteca y me permite crear una que otra clasificación de lotes fotográficos para cualquier uso. Ya para acabar nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el panel ajuste que nos va a permitir hacerle una que otra mejora a nuestras fotografías dependiendo a la problemática que pueda tener. Bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video tutorial.